Y de nuevo, ya lo comenté ayer, todos atentos a este domingo, al fin de semana de la Super Bowl, donde no sólo se va a celebrar un evento que reúne a millones de personas en todo el planeta, y de hecho solamente son millones de personas en Estados Unidos, o sea que imaginaos a lo largo y ancho del globo, que ese mismo fin de semana se va a anunciar en Las Vegas el acuerdo alcanzado por Florentino para que un partido de la NFL se dispute el Bernabéu, por cierto, encuentro que le robó Florentino a otros estadios de la Premier que también pujaban por hacerse con dicho encuentro, por ejemplo el Tottenham, entre otros. También el Atlético de Madrid anduvo detrás. Pero lo mejor de todo es que además han filtrado ya los nombres de los equipos que podrían participar en ese encuentro. Los Miami Dolphins, los Chicago Bears y los Philadelphia Eagles podrían ser algunos de los que efectivamente estuvieran en el nuevo Santiago Bernabéu el año que viene, en la primavera de 2025, disputando un partido de NFL. A mí particularmente, que tampoco me llama mucho la atención la NFL, sinceramente tengo que reconocer que es un pedazo de acuerdo. No sé lo que va a dejar en dinero, pero sí os puedo garantizar que audiencia millonaria va a tener. Y todo eso es bueno para el club, todo eso es bueno para el estadio, todo eso es bueno para el Real Madrid. Así que yo a partir de ahí, con eso me conformo. Soy esta capaz de comprar entradas e ir a verlo, sinceramente. Porque desde luego yo sé que la NFL aglutina a muchos millones de personas a lo largo y ancho del planeta y además no es solamente eso. Es que encima vamos a tener una serie de personas que ni siquiera son aficionados a la NFL yendo al Bernabéu solamente por el evento en sí. Así que de verdad, a mí personalmente esto me encanta, el haberlo escuchado, creo que es una maravilla y que lo anuncien Las Vegas más todavía.